hola qué tal sean todos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy gustin gómez para quienes no me conocen en la razón por la que estoy haciendo este vídeo es por contarles una pequeña historia la cual ahorita me bien calmado pero cuando pasé por esto dije pensé que todo el mundo se me iba a acabar ya que para quienes no saben yo soy una persona que parte de lo que yo hago tiene que ver con correos redes sociales este canal de youtube y muchas cosas más hace aproximadamente un mes fui víctima de un hackeo o de un malware el cual me dejó el cual tomó posesión de ministra o sea de ministra principal que muchos de ustedes conocen soy gustin gómez ese todo esto ocurrió en circunstancias en las que pareciera que todo hubiese estado perfectamente calculado para quien hizo esto las personas que se dedican a esto son gente verdaderamente molesta no son latinos por lo que cuando te das cuenta que están tomando posición de tu de tus redes de tu correo te das cuenta que esas personas escriben en inglés o en ruso cerca de mitad del mes pasado y cuenta de que mi instagram había sido hackeado si también fueron hackeado mis correos electrónicos todos mis correos electrónicos pero ya hablaremos de eso más adelante ese día acompañada mi amigo remo que ya ustedes lo han visto en en varias en varias ocasiones en este canal el cual ya entrevisté por aquí está la entrevista estábamos conversando con un empresario al cual estamos conversando muchos temas y fuimos a almorzar un pollo en ese preciso momento una persona que llamaremos manuel se pone a revisar su instagram que me conoce y en el momento que realiza su entran ve que hay una publicación mía aparentemente en ese preciso momento yo estaba con la cabeza en mil cosas y no le presté tanta atención ya que en ese momento cuando me muestra la historia yo estoy pensando que es la historia de otra persona no sabía que era mi cuenta y lo que se mostraba era un capture de un tweet de algo publicado por el omosa referente a regalar regalo de bitcoin o algo parecido todo eso en inglés yo contrato el servicio de navegación de digital para los datos en ocasiones cuando no estoy en casa ese día el servicio de datos se antojó de fallar no una no dos sino como siete ocasiones a las cinco de la tarde logro percatarme de que algo no anda bien esto debido a que lo que sea que tomó posición de mi cuenta hizo una publicación y mucha gente estaba dándole like o o escribiendo algo en en el post yo cuando veo las notificaciones veo que está la publicación pero no logro quitarla no logro sacarla porque me encontraba haciendo algunas compras y no me encontraba en casa como pude llegué hasta la casa y cambié la contraseña en el tipo de publicaciones que se hace son lo lo estaré mostrando aquí en pantalla ya que no no tuve chance de hacerle captura y inmediatamente me tomé la libertad de eliminarlo sin embargo otra cuenta de alguien que yo conozco le pasó algo similar y les estaré dejando por aquí el captura de pantalla de esa cuenta día seguido o sea la semana pasada pensé que todo esto toda esta pesadilla había terminado salvo que por ejemplo una de las cuentas que yo uso la uso para para ver vídeos en youtube o sea con la que me suscribo creo que es una es la que está vinculada a este canal de youtube y la otra es otro correo que cree hace mucho tiempo cuando estoy en plena navegación cuando le das al botón de buscar que tú vas a colocar lo que quieres buscar que te sale el auto el auto el autocompletado de youtube me percato de que hay algunas búsquedas que yo no hice y seguro tú dirás seguramente dejaste tu cuenta en otro dispositivo no porque resulta y pasa que solamente dos dispositivos son los que están vinculados a mis correos mi celular y mi laptop ni siquiera la otra computadora que usé hace mucho tiempo estaba vinculado a algunos de mis correos yo veía que habían un historial que les estré mostrando la foto o sea aquí y me estaba preocupando recuerdo que en ese momento lo que hice fue cambiar la contraseña del correo y se había solucionado momentáneamente ese problema al día siguiente siguen saliendo historias de cosas que yo no había visto que estaban en inglés por ejemplo descargar adobe premiere descargar filmora gameplay de algunos juegos vídeos que duraban como un minuto o dos era la clase de vídeo a los que aparentemente mi canal estaba siguiendo y acciones las cuales yo desconocía porque nunca las hice al momento que yo recargaba la página me salía nuevamente otros vídeos que se habían cargado me puse a averiguar en coloqué en el buscador de google algo que hiciera referencia a eso y me salían cosas como que posiblemente hubiese sido un malware ese día procedía a descargar malware un anti malware y hice el escaneo en el primer escaneo me detectó 14 archivos peligrosos luego volví a recargar y no me salió nada extraño a otra cosa que acabo de recordar otro de mis correos tenía había había hecho acciones en las cual también desconocía esto no era la cuenta de youtube era era mi propio correo gmail en el cual aparecían siete correos en ruso que se habían enviado a algunas personas las cuales se enviaron en la madrugada y obviamente yo estaba dormido a esa hora procedía a cambiar contraseñas y la persona que me iba a revisar la laptop estaba muy ocupada en su momento eso fue como a las 10 de la mañana en ese momento un amigo mío me llama para hacer una reunión bien lejos de la casa y donde no había internet en el momento que yo voy en camino me conectó a un wifi de un amigo y y me llegan tres mensajes a los cuales decían que estaban intentando entrar a mi correo y al tercero no me dejaba entrar a ninguno de mis dos correos vinculados a mi teléfono ese día fue horrible pero ya que la pasé demasiado fatal estaba con muy estresado y estaba con la atención muy baja ahorita ando con una simple gripe que está dando mucho en todo el país la verdad es que ese día no lo pasé nada calmado ya que estamos hablando de mis tres correos más importantes y correos los cuales tienen información bastante valiosa y entre ellos mi canal de youtube canal que apenas con 160 suscriptores no es como para darte el lujo de dejar imagínate cuando llegan a 10.000 a 3.000 a 30.000 o 40.000 o 100.000 definitivamente este tipo de cosas no se las deseo a nadie afortunadamente raymond llegó a hacer una revisión exhaustiva y pudo liberarme de este problema les recomiendo a mucha gente que tenga mucha precaución hoy en día la verdad es que hay mucha gente mala y no precisamente es de venezuela si ni latinoamérica ya que todo lo que estaba copiado ahí estaba en inglés y ruso y la verdad me siento muy aliviado de haber podido recuperar mi correo y mis redes sociales ya que la mayoría de mis redes sociales a las cuales ustedes están suscritos están vinculados a esos correos afortunadamente este tipo de cosas para bien o para mal las hacía un robot que al ver que estaba vinculado a mi celular me sacaba y justamente adivinaron digital se antojó de fallar todo el santo día sin embargo quería asegurarme primero de que mi computadora estuviera libre de malwares malwares antes de volver a loggear mis correos bueno gracias por acompañarme hasta esta parte del vídeo debo decirles que no estaremos subiendo muchos vídeos ya que me encuentro muy enfermo ahorita pero sin embargo los invito a que sigan mi cuenta de mi fanpage de facebook ya que ahí estoy subiendo algunas cosas que no son nada que hay con blogs pero si son cosas que pasan aquí en la pascua ya que intento separar un poquito los formatos la parte donde me ves tú en cámara hablando así como me estás viendo ahora la subo a mi canal de youtube y a mi cuenta de instagram dependiendo la ocasión y las cosas que a veces me invitan a algunos eventos para grabar las subo a mi página de facebook sin más nada que decir este espero que les haya sido de utilidad esto que acabo de subir y bueno sin más nada yo soy gustin gómez y nos vemos luego bye bye se las quieren